Ya se obtuvo por parte del CENEA el reconocimiento de que la escuela cumple con las condiciones fundamentales para lograr demostrar la acreditación de alta calidad de sus programas. Eso ya es un indicador de la alta calidad que ha alcanzado la institución y sobre todo la capacidad que tiene para demostrarlo ante la sociedad. Ya estamos metidos de lleno en el proceso de autobolación con fines de acreditación para los programas de fisioterapia y deportes. Entonces acabamos de terminar la reunión del Comité de Autobolación Institucional en el cual hemos definido todos los procesos de ponderación de los factores que orientarán el desarrollo de los procesos para la institución. El CENEA establece unos factores de análisis que son los que estamos trabajando en la escuela identificando los aspectos fundamentales, tiene que ver con el periodo institucional pero la escuela acaba de tomar una decisión importante y es que considera al factor profesores, el factor de procesos académicos y el factor de estudiantes como los factores de mayor importancia para evidenciar la calidad que tienen sus programas y es muy coherente con el periodo institucional puesto que reconoce el enfoque formativo que tiene la escuela para sacar excelentes egresados al mercado y a la sociedad colombiana. Hemos definido varios aspectos que tienen que ver con la calidad de los programas y ya tenemos la ruta bien definida para que más o menos en el mes de octubre o noviembre nosotros ya tengamos el informe ante el Consejo Nacional de Acreditación con la seguridad de que los programas de la escuela tienen alta calidad y van a ser reconocidos como tal. ¡Gracias!